Ok, dice la expresión, esta expresión es equivalente a Entonces vamos a darle un valor a x, en x tengo 17 Y vamos a resolver esto, entonces sería Fracción, seno de x, cierro paréntesis Sobre cosecante, cosecante es 1, sobre seno de x, cierro paréntesis Derecha, más cos de alfa x, sobre 1, sobre coseno de x Fracción, ¿verdad? Vamos a ver Coseno de x bajo 1, hay que poner fracción, fracción 1 sobre coseno de x Y eso me va a dar 1, por lo tanto la opción A sería directamente la opción correcta Ok